Mucha atención en el hospital de Roatán, Islas de la Bahía. El personal de salud cerrará las salas, cerrará atenciones, no brindará las atenciones médicas a partir de las 7 de la mañana de este día. Isaac Alix con la información. Buenos días. Buenos días, Ramón Escardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Efectivamente, estamos en la capacidad de informar que hoy a partir de las 7 de la mañana el grupo de enfermeros y enfermeras, la Asociación de Enfermeros y Enfermeras ACNEA ha decidido el abandono de la sala de hospitalización, consulta externa, medicina de mujeres y hombres, pediatría, ginecología, observación, por lo cual no se atenderán los centros de salud y abandonarán la vacunación excepto la sala de emergencia y labor y parto. Esto debido a que se emplazó al gobierno para que se les hiciera el pago de 8 meses de salario hasta el día de ayer y no cumplió con lo que habían solicitado. Por lo tanto, la ACNEA ha hecho cumplir su amenaza de abandonar las salas del hospital Roatán, de los centros de salud y cualquier otro servicio hospitalario que prestan el grupo de enfermeros y enfermeras de Roatán, Islas de la Bahía. Repetimos, las salas que quedarían abandonadas son las salas de hospitalización, consulta externa, medicina de mujeres, medicina de hombres, pediatría, ginecología y observación. Todas estas salas quedarán abandonadas a partir de las 7 de la mañana acá en Roatán, Islas de la Bahía. Ramón Edgardo, esto es lo que tenemos preliminarmente, cuando ya se ha comunicado con nosotros la presidenta de la ACNEA de Islas de la Bahía y ha confirmado el paro y el abandono de salas a partir de las 7 de la mañana por incumplimiento del gobierno de la República. Ramón, yo regreso al estudio. Si no hay ninguna consulta, somos primeros con la noticia. Esto es referente, Isaac, a una manifestación, a un comunicado que ya lo vamos a poner en pantalla, por favor, donde ellos el 17 de octubre decían en su comunicado que le daban 3 días, que le daban 3 días a la Secretaría de Salud para que les cancelaran 7 meses de salario. Oiga bien, 7 meses de salario le adeudan al personal de enfermería en el hospital de Roatán, Islas de la Bahía y ellos decían en el comunicado que usted mire en pantalla, sabemos que los gastos públicos, luz, casa y comida no esperan para los pagos. Por eso dieron 3 días desde el 17 de octubre hasta el día de ayer para que les cancelaran, de lo contrario, iban a abandonar las atenciones médicas, las salas de atención médica del hospital de Roatán, Islas de la Bahía, el personal de enfermería. Hoy lo ha confirmado el periodista Isaac Calix. Hoy a partir de las 7 han tomado esta determinación porque no les han cancelado 7 meses de salario. Isaac, esto es lamentable. ¿Cómo hará esta gente para alimentarse y para pagarse servicios públicos? ¿Qué te han comentado ahí en la isla los enfermeros y enfermeras? Bueno, Ramón, ellos han comentado que han recurrido a préstamos para poder subsistir durante todo este tiempo. Sin embargo, el interés que han tenido y sobre todo también la cancelación de algunos créditos y también la solicitud de algunos centros educativos para el pago de mensualidades, el pago de energía eléctrica, la canasta básica familiar, los pasajes que tienen que pagar algunas enfermeras que viajan desde el sector de Punta Gorda hacia Roatán. Estamos hablando más de 17 kilómetros de distancia, Ramón, y todavía el gobierno no deja deuda. A la fecha de hoy, Ramón, déjeme decirle que son 8 meses, hoy son 8 meses que ya les adeuda el gobierno a estos empleados enfermeros y enfermeras de la salud, que son prácticamente los que hacen todo el trabajo en los centros hospitalarios. Y ya no dieron más plazo a las 7 de la mañana, en unos cuantos minutos ya se estarán plantando acá en el hospital regional Roatán y en los diferentes centros de salud que hay en todo el departamento de Islas de la Bahía, no solamente Roatán, Ramón. Perfecto, gracias Isaac Alix por este reporte. Estaremos atentos para nuevos elementos que puedan manejar sobre esta noticia en el campo de la salud.